... Buenos días. Buenos días. Profesores de electrónica, por favor, levanten la mano. Profesores de electricidad. Ya, sabemos por dónde va la cosa. Bueno, miren, agradezco mucho la oportunidad, además que conocí a poco de estos colegios, de estas fundaciones, estoy ya bastante sorprendido, gratamente sorprendido por lo que se está pasando. Ojalá que no fueran noticias, que se salieran en los noticieros todos los días. Son las noticias ocultas que todos necesitamos en la sociedad chilena. Ahora bien, la idea de esta charla, voy a hacer una charla interactiva. Hoy día, hoy día la comunicación debería ser interactiva, es interactiva, y va para allá. Y también ir a un tema que tiene que ver con lo que ustedes están haciendo, con los propósitos que están enmarcados en sus programas, y que a la larga van a tocar el mundo laboral. O sea, lo que, ¿para qué estudiamos? Nos interesa estudiar, nos interesa enseñar, el objetivo va a ser en un momento, voy a tener un contacto con el mundo laboral. Entonces, la idea es poder conversar con ustedes y mostrarles en ese punto de contacto con el mundo laboral, de los niños que van a salir de este colegio, de los jóvenes, ¿cómo? ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando esa contraparte? De la formación de estos técnicos, técnicas, no sé si dicen técnicas o técnicos, por eso les puse técnicas, técnicos, y vamos a hablar de ese tema también, un poquito. Y ver cómo está, cómo es la visión desde el punto de vista del empresariado. Y aportarles desde ese punto de vista. De pronto, y poder ayudarlos a tener más información práctica hacia los requerimientos que tiene la industria. Y por eso un poquito quise plantear aquí, en este título, primero, es un título conceptual, técnicas, técnicos, y una roba. O sea, hoy día, todos sabemos que los jóvenes, y nosotros, todos nosotros, estamos inmersos en un mundo tecnológico, ya estamos navegando en un mundo tecnológico. O sea, hablarle a ustedes que hay una industria 4.0, hablarle de diferentes cosas, es repetir lo que hasta el presidente dice todo lo que dice. Por lo tanto, eso ya está inserto en ADN, no hay mucho que hablar ahí. Muchos jóvenes manejan mejor los dispositivos, los programas, que los profesores. A mí me ha pasado. Entonces, ese concepto, relacionado con la nueva tecnología. Y el otro concepto que está ahí, es que, y se lo digo desde el principio de la charla, en la industria necesitamos mujeres, en la industria necesitamos mujeres. Y hago como empresarios, llamamiento para que vayamos, en conjunto, o los colegios y las empresas, pensando en eso. Se necesitan. Y les voy a dar un solo dato. Un solo dato. ¿Conocen el grupo BHP? BHP es uno de los grupos mineros más importantes del mundo. En Chile está presente, a través de varios complejos mineros, entre ellos escondidas, la mina de cobre más grande actualmente en producción en el mundo. Y en donde se aplican las tecnologías más avanzadas, tanto eléctricas como electrónicas, la automatización, control, más avanzada del mundo. No de Chile, del mundo. ¿Ya? Y ustedes saben, bien tal, que Minera Escondida, o sea, BHP, el dueño de Minera Escondida, ha dado la instrucción desde su board, desde su directorio, que el 50% de los trabajadores de escondida de BHP deben ser mujeres. O sea, acá, entonces ya vamos entrando en un tema que no es... Yo no le voy a hablar de transitorios. Ni integrados, ni enmebidos, ni control industrial a través de internet. No, no, no vengo a eso. Vengo a una cuestión un poco más profunda. Nosotros tenemos que, por ejemplo, un tema, formar mujeres. Inceptivar a mujeres en los colegios. Para que sigan la carrera. Porque el mercado lo está pidiendo. Y hay una tremenda oportunidad. Ahora, estos australianos, globalizados, que son los dueños de esta compañía, los conozco muy bien porque son clientes de mi empresa. Los conozco. Con besos a mí. Y ellos tienen estudios de muchos años en que avalan la mejora que se produciría con más mujeres en estos años. No sé, en otras industrias. Yo hablo de lo que nosotros conocemos y estamos en contacto. Entonces, es el primer mensaje que viene por acá. ¿Ya? Por acá. Veamos cómo. Veamos cómo. Veamos cómo porque el mercado lo está pidiendo. Entonces, ahí hay un punto. Si esta red de colegios puede preparar mujeres antes que otros. ¿Puede ser bueno? Después, para la economía real. ¿Por qué le hablo de la economía real? Estuve leyendo el programa, los dos programas de electrónica y de electricidad. Son 142 páginas. No, el programa del ministerio firmado por la señora Del Piano. Y lo primero que pregunté es, los jóvenes, que en definitiva, ese programa no es para ustedes ni para mí. Ese programa es para los jóvenes. ¿Sí o no? No es para el ministerio. No es para el señor cura. No es para ir a raza. No, es para el joven. Tiene 142 páginas. Los jóvenes no leen. Está dentro de la malla curricular o un punto donde haya un taller para que el joven lea lo que se le va a exigir. Lea el compromiso que tiene que tomar. Y el deber y el derecho. Porque si yo le voy a pedir una obligación a un joven, una joven, le digo que esta es tu obligación. Inmediatamente. Y en estos tiempos va a decir, ¿y cuál es el derecho? Me va a dar una obligación para el derecho. Y el derecho a informar. Está en la ley. En la ley de, por ejemplo, en un tópico muy, muy, muy cercano, que es la ley del trabajo, está el derecho a informar. A la información. Entonces, me pregunto, y una pregunta que le voy a hacer, después vamos a tener unos minutos de compartir. Hay, en los programas de ustedes, ya no el programa del ministerio, sino el programa de cada sección, de cada liceo. ¿Está un taller para que el joven entienda el programa, entienda su compromiso, entienda su obligación? Pregunta, ¿cierto? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque atrás de un programa de esta naturaleza, que es un programa ministerial, y firmado por un ministro, hay un trabajo enorme. Tiene que haber un trabajo enorme para poder adaptar y constituir 142 páginas de programa por cada una de las áreas electricidad y electrónica. Tiene que haber un trabajo enorme de gente muy capacitada, supongo. Entonces, también es como tomar un valor que está ahí arriba de la mesa y sacar el provecho. ¿Y por qué tomo algo que menciona esto? Porque vamos a enlazar esto con este concepto, economía real. ¿Cómo nuestros técnicos, técnicas, son exitosos en la economía real? Y ahí hay algunos datos, que es lo que yo les voy a tratar de comunicar hoy día. Unos datos, ¿ya? Y que tienen que ver con cosas muy específicas. ¿De qué se necesita? ¿Qué se necesita en la industria? ¿Para dónde va la industria? ¿Dónde están las oportunidades de crecimiento? ¿Dónde están los temas más entretenidos? ¿Dónde se puede hacer más entretenido un trabajo? ¿Cómo se puede lograr que un ser humano se apasione de su trabajo? Bueno, vamos para allá. Por último, me voy a presentar a Eduardo Cordero. O Matt, acá estoy en representación de la Asociación de la Industria Eléctrica. Estoy en representación de la Asociación de la Industria Eléctrica de Chile. Somos 100 empresas, aproximadamente, de ese orden, que estamos asociadas con el fin de unir esfuerzos para el desarrollo de la industria eléctrica y eléctrica en Chile. ¿Ya? Son todas empresas chilenas, la mayoría son chilenas. Y en esta asociación contamos con más de 12 instituciones de educación superior y de educación técnico-profesional. El Dubó, que está en acá, la Universidad de Chile, la Universidad Católica. Prácticamente todas las universidades que incorporan carreras técnicas. Carreras de electricidad, carreras relacionadas con el electrónico, automatización y control. Entonces, lo primero, el mensaje. Profesores, señores profesores. ¿Hay alguna profesora acá, de electrónica, de electricidad? Y una empresa, el mayor contribuyente de Chile, exige que haya 50% de mujeres y acá no hay ni una profesora. No es culpa mía, no es culpa de ustedes, pero es una realidad, ¿cierto? Bueno, la idea de presentar la asociación, hay una página web, aie.cn. Señores profesores, está la asociación a su disposición. ¿Qué tienen alguna iniciativa, alguna información relativa a empresas, temas específicos? Está la asociación. Ahí en la web sale lo que hace cada empresa, ¿ya? Y ustedes, por ejemplo, un tema, quieren desarrollar un tema con sus alumnos, quieren desarrollar un proyecto de investigación. Vean en las empresas quién, y llamen, o llamen, se contactan con los directivos de la asociación, que están en la página, y ahí les ubicamos en la asociación a alguna empresa que los pueda colaborar, ¿ya? Desde ya, les ofrezco ese camino para algunas inquietudes que tengan ustedes específicas, que tengan que ver con temas específicos. Mira, yo necesito desarrollar un robot para túneles. Bueno, la asociación de la tecnología es un viejo que se dedica a eso. ¿Robot para túneles? Ah, porque voy a hacer un prototipo. Con los alumnos, me sé yo. Imagino. Hay otros que se digan, por ejemplo, la movilidad eléctrica, pero está acá en Goga. También. Bueno, esta es la asociación. Tiene 21 años. Una asociación bastante joven. Bueno, al lado de los 100 años de la raza, porque estamos chicos todos. Pero ahí cuenten con eso, la asociación. Bueno, el tema es, es, nosotros, el tema es cómo poder insertar rápidamente los técnicos a la empresa. Programas manuales funcionan, programas manuales funcionan. Y se requiere hablarle mucho, mucho al técnico que está formando, hablarle mucho de lo que es la empresa. De lo que son estas organizaciones, que son distintas a un colegio. Es muy distinto, es distinto, es distinto. Entonces, vamos a entrar ahora a un caso particular. Muchas veces, no sé, el organizador te ha enseñado que muchas veces se tira por caso. Entonces, yo lo que les voy a presentar aquí es un caso. ¿Ya? Un caso. Y el caso de mi empresa. ¿Qué estamos haciendo en nuestra empresa? Ah, y lo he conversado, porque para preparar esta charla, conversé con un colega de la asociación y traté de juntar y aunar algunos criterios, para lo que les voy a mostrar ahora. Algo que ustedes saben. Yo estoy cierto que saben. Lo han visto, lo conocen. Pero la idea es que lo conversemos. ¿Ya? Lo conversemos. Y vayamos a los puntos que a ustedes les puede interesar. Y a los puntos en los cuales una empresa diga, oye, pongamos atención en esto. Colfeb, la compañía chilena, de partida, igual que este colegio, igual que esta fundación, igual que ustedes, la mayoría. Una boya chilena tiene 35 años funcionando en Chile y se dedica a electrónica y electricidad. Y yo les diría que es una electrónica, electricidad, electricidad, electrónica, es una mezcla de cosas. Es difícil, hoy día en la práctica de una compañía, poder hacer una disección. A ver, acá lo electrónico y acá lo eléctrico. No. Olvídense de eso. Entonces, de partida, de partida, hay que ya cambiar ese paradigma de que somos electrónicos, somos eléctricos. No. No, porque en la práctica vas a hacer eléctrico-electrónico, electrónico-eléctrico, siempre. Muy poco pasa que no es así. Muy poco pasa. De hecho, a ver, cómo, vamos a hablar, en la práctica, les voy a mostrar cómo es el proceso, el proceso de la empresa. En una empresa típica como esta. El proceso. El curso se dedica, ustedes saben lo que es un UPS, todos, todos, ¿cierto? Un UPS, son sistemas de respaldo eléctrico. Tenemos dos áreas, un área de UPS y un área de iluminación, totalmente distinto, son dos negocios, dos áreas de negocio. Vamos a analizar un tema, UPS, por ejemplo. Ahí se da nuevamente, es eléctrico-electrónico. Control electrónico, electrónica de potencia, y después, aplicación, conexión a la red eléctrica. Totalmente ahí se da, pero clarísimo que hay una fusión de las dos áreas. Entonces, ¿qué oportunidades hay para los jóvenes? Para los técnicos de partida, hay una oportunidad en el inicio de un proceso de, nosotros diseñamos un UPS en Chile. No el UPS, no el circuito de la UPS de control, porque eso va a ser muy barato en Estados Unidos, en China, en Alemania. En la integración del sistema. Integramos los sistemas, ¿ya? Entonces, para integrar un sistema UPS, que es uno de los productos que fabricamos en Chile, y exportamos. Exportamos, exportamos a Brasil, exportamos a Argentina, exportamos a Perú, acabamos de abrir una oficina en España, y nos escuchamos con la sorpresa de que los pasos están interesados en comprar estas UPS chilenas. Entonces, ¿cómo se proyecta, se define una UPS y cómo se construye y cómo se instala? Y cómo van ahí los técnicos. En Alemania, todos saben, en Alemania, un técnico gana casi igual que un ingeniero o más que un ingeniero. Depende de donde estén. Si están en el astillero, gana doble de un ingeniero que está en un banco. Y hay diferentes, el nivel se concluye, son muy parecidos. ¿Ustedes saben de eso? Entonces, un llamado primero, tenemos todos la necesidad de fortalecer la impronta, la imagen del técnico chileno, del técnico. O sea que eso también es la labor de la empresa, primero mejorando los sueldos, de partida. Y por otro lado, y para mejorar sueldos, hacer más productivo. Y por otro lado, también desde el liceo, valorar eso. Y ahí voy a hacer un paréntesis, que no todos los técnicos se vayan a hacer ingeniería, eso es lo que tenemos que lograr. La industria necesita más técnicos. De repente te encuentras que pide un técnico que diga de ingenieros. Entonces, o estamos mintiendo, estamos sacando el peligro de discusión, que son, en algunos casos, ingenieros de discusión, en algunos casos son técnicos. Entonces, un tema para ustedes que están acá, es un mensaje. Un mensaje es, nosotros tenemos que darle más categorización, más importancia, que el alumno se sienta, tratar de traspasar al alumno que es excelente que sea técnico. Es un compromiso de ustedes, debería ser, y un compromiso de la industria debería ser, ir mejorando, mejorando los ingresos de los técnicos, ¿ya? Y darle más responsabilidades. El programa, yo leí el programa, el programa del Ministerio, es una carrera de ingeniería. Ustedes, todos los días. Digo, ¿cómo, cómo? Porque la carrera acá es de enseñanza media, es el sector especializado. ¿Cómo van a meter todo eso allí? Es un juicio, perdón, es un juicio, no tengo nada contra los ministerios, nada, estoy hablando de una visión de empresarios, yo leí porque le pedí a la señora que me diera información y me diera, me diera, me diera el tiempo de leer el programa y es para ingerir prácticamente, para un ingeniero. Si tú sales de ahí con eso, 100% en un ingeniero, o no, o me equivoco. Entonces, en ese sentido, bueno, hay cosas que revisar. Bien, pero es lo que tenemos, es lo que hay que trabajar y con eso, el llamado, el mensaje desde el empresariado es que dignifiquemos ese técnico, que se empoderen, que se crean los cuentos que son técnicos porque así es. Cuenten en la historia de Alemania y que alguna vez Chile va a ser como Alemania. Ya. Entonces, vamos acá. Volviendo al tema de UPS, lo primero que se hace, bueno, como todo, se pide los requerimientos de los clientes, el requerimiento del área de de innovación o de requerimiento del área comercial, ¿está? Y diseñan UPS. Y diseñan UPS, es dibujar UPS. De parte, ahí está este ingeniero, ingeniero está ahí dibujando UPS. Ya. Entonces, ahí hay los técnicos oportunidades. ¿Se preparan para dibujar? Una pregunta que les hago, ¿se preparan aquí para dibujar autocarro? Ahí hay una oportunidad. Una oportunidad fantástica. Falta gente que se amine en eso. Y al empresario, a mí no me importa si es civil industrial, si es civil electrónico, si es ejecución. A mí lo que me importa es decir, vamos acá, viene el plano. Y me lo haga rápido. Y encuentro soluciones. Oye, este soporte, ¿cómo va el soporte antisísmico? Y ya, y busque eso. ¿Qué importa el título? Lo que importa es la solución. O sea, un poco transmitirle, y quiero ser muy enfático en esto, que el estudiante sepa que lo que le importa a la industria es la solución. No es el título. Chile vive de titulitis. Y que se presenten como tipo, tipas que solucionan. Esto es lo que está buscando. ¿Qué eso se llama productividad? Productividad. Porque si supongamos que para dibujar esto tengo un técnico que lo hace bien, ¿cierto? Eso no significa productividad. Porque tengo un ingeniero en otras cosas, puedo tener un ingeniero trabajando en un diseño. De hecho, en el programa dice diseño. Entonces, a ver, eso es productividad y eso se puede llevar a qué? En vez de estar pagando por dibujar a un ingeniero un sueldo, pagar ese mismo sueldo técnico. Y te produce lo mismo. O sea, eso quiero machacar, 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 ¿ya? Porque hoy día se habla mucho de productividad, vamos a trabajar menos horas, pero vamos a ser mucho más productivos. Es fantástico, pero hay que hacerlo, ¿ya? Entonces, lo primero en un UPS se tiene un ámbito, un ámbito de diseño, un ámbito de conversación, de diseño y conversación. Y también la empresa conversación. La empresa conversación. Ese diseño se transforma en... hay una parte muy importante. Mecánica. ¿A qué especialidad de mecánica? ¿Te enseñan algo de mecánica al técnico? No lo vi en el programa. No lo vi en el programa. Pero como mecánica, como tal, como estructura. ¿Y sabes qué importante es eso? Si hace el equipo chueco, porque hay mucha electrónica, electricidad y todo, y no funciona. Ahí hay otro tema. El técnico tiene que tener concepto mecánico. Y no veo el programa. No lo veo. Por eso le digo, ¿eh? Entonces, si no está en el programa, bueno, y queremos tener técnicos buenos, un dato. ¿Cómo se integran? ¿Cómo se integran? ¿Cómo se integran? ¿Cómo se integran el rack con el equipo? Es mi concepto. Que no lleguen. Que en las prácticas tomen eso. Bueno, en las prácticas se toma, en la empresa se toma bastante estas prácticas. Entonces, tú diseñas, ya con el diseño puedes, lo primero va, los racks, ya, cómo entran los cables, los componentes, la señalización de los equipos. Por ejemplo, acá hay un ingeniero. Hay un ingeniero que está por ahí perdido. Estos dos señores son técnicos de la compañía. Y ellos son los que tienen que construir esta máquina. La integran en base a los planos que los hizo el otro señor. Entonces, acá están integrando el equipo. Entonces, lo que les digo, el técnico tiene que tener conceptos básicos también de cómo se implementan los aspectos mecánicos, como los aspectos eléctricos y los aspectos electrónicos. Como también conceptos, también del tema térmico, súper importante en este tipo. Yo estoy hablando de una industria bien particular. Pero la tomamos como ejemplo. Se podrían, en Chile también se integran, por ejemplo, equipos de aire acondicionado. Para la industria minera, se están integrando, para friar túneles. Y es lo mismo. En definitiva, el concepto es lo mismo. Se tiene que dibujar, se tiene que ir a un prototipo, se empieza a... hay mucha mecánica entremedio. Hay control electrónico, control a distancia, etc, etc. Y también, en algún caso, electrónica potencia. Por ejemplo, para los motores de un enfriador minero, se utilizan los variadores de velocidad. ¿Ya? O sea, es algo parecido. Fíjese acá. Este es un pequeño banco de baterías que está asociado a UPS de baja potencia. No hay un tema de seguridad grave. Pero fíjese que está trabajando con guantes. Está trabajando con guantes en esa situación, que es una situación bastante de poco riesgo. Por ejemplo, la industria quiere, necesita y exige seguridad, prevención. Un fabricante de equipos de electrónica potencia de cierto nivel, sus principales clientes son la industria minera, la industria forestal, la industria. Y en esa industria, la prevención es exigible. Y no tiene, y no tiene, y no hay ninguna justificación. A nosotros, a nosotros en la empresa que tenemos 35 años trabajando con minera, ¿verdad? Este año nos rechazaron a dos trabajadores para afuera, por problemas de seguridad de las personas, por prevención. Dato, hoy día una compañía grande está haciendo exámenes que van más allá del conocimiento de qué guantes tengo que usar, qué zapatos tengo que usar, o cómo tengo que manejar la guaneta. Se están haciendo test que se están metiéndose en cómo tú piensas. A nosotros nos rechazaron un ingeniero, que según el informe, su criterio frente a un riesgo es deficiente. O sea, cómo él mentalmente enfrenta riesgos deficientes. ¿Y cómo lo arreglamos? Le preguntamos. No tiene arreglo. Fue la respuesta del señor que dio esto. Entonces, ¿qué quiere? Le paso el dato, le paso la experiencia. Vayan formando, vayan metiendo, vayan metiendo el tema de la prevención en electrónica. Porque muchos electrónicos van a trabajar en industria. No reparando los televisores IRT. No. Bueno, hay gente muy joven acá. Un televisión Samsung. No va a estar ahí. La pega no está ahí. La pega no está ahí. La pega está en los lados. Entonces, la pega va a estar en la industria. La pega dura va a estar en la industria. ¿Cierto? ¿O no? Entonces, ahí un dato de empresa. Metanle mucho, mucho. Y eso está en ustedes. Porque eso tiene que ver con un acervo cultural. Y ustedes tienen la posibilidad, estando... Tratar de cambiar un criterio a los 50 años, a los 40 años, a los 30 años. Es más difícil que a los 16. ¿Cierto? Por ejemplo, no sé. Por ejemplo, les pongo a mandar de repente un video de cómo se mató un viejito de la minería. Y eso les queda grabado rápido. O sea, con un chamuscado como el coyote. ¿Vinan el coyote? ¿Vinan el coyote? ¿Vinan? ¿Vinan? Entonces, chamusca así quedó, dice el señor. Entonces, es duro. Es terrible. Pero es galórico. O sea, tenemos que proteger. Dedicar unos minutos para proteger esta idea de los futuros trabajadores. Muy importante. O sea, eso sigue Juanum. Bueno, es mejor que lo estudien. Si no van a tener claros los conceptos de prevención de riesgo. Se lo digo con muchas veces. Y le insisto en ese tema. Prevención de riesgo, prevención de riesgo, prevención de riesgo. Yo soy gerente de la compañía Colf. Los reportes de... Y tenemos empresas en varias partes del mundo. Y en nuestra compañía, por ISO 9000, me llegan directamente a mí los reportes de accidentes laborales. Porque según nuestro estatuto, yo soy el responsable de ese docío de que estén ocurriendo esas cosas en la compañía. Y tengo que tomar un avión y irme a Lima a ver cómo fue la cosa. Que me la expliquen y arrancó y sabe que dé la explicación. Entonces... Y eso está pasando. Está pasando. Está pasando. Entonces yo les estoy dando el dato. Que no es un cartelito. Está pasando de realidad. Y entonces ustedes tienen 3, 4 años de los jóvenes como para ustedes traspasarles esto que yo les doy a ustedes. Con vehemencia. Acá. Acá ya hay una situación un poco más... Este equipo podría estar energizado. Este es el tablero del equipo UPS. Acá están los módulos. Este es un módulo UPS. Este es un módulo de bypass. De conexiones. Acá el joven está protegido con un antiojo que corresponde. Con los guantes aisladores. Etcétera, etcétera. Están ya haciendo pruebas aquí por fábrica. Estos son los equipos terminados ya en fábrica. Y... Y después... En términos de... En términos de... Lo que hemos visto nosotros es que... Tenemos educación actual ahí en el golf. Y hay jóvenes que van a hacer educación actual. Y... Y en el caso de la... De las interfaces y las conexiones son fantásticos. Inmediatamente... Ya están manejando una máquina. O sea, inmediatamente. Entonces, en ese sentido yo no tengo nada que decir. Por ejemplo. La pega está hecha. O sea, ellos ya vienen... Ya vienen con... Con una naturalidad. Se enfrentan a... Por ejemplo, eso... Eso es el panel de... De... De configuración de un UPS. O sea, decían... No. Teníamos previsto hacer un taller. Los cabros llegaron... Pin, 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 pin. Configuraron un beso. Unos besos. O sea, en ese sentido estamos bien. Estamos andando, ¿verdad? Entonces, por eso yo le hago hincapié. Donde veo que hay cojera. Donde puede haber cojera. Donde llega un niño con zapatillas. Y... Por la... La... La sala de cambio. Para ponerse los zapatos. Sigue derecho. Entonces, de repente. He sacado de la... De la sala. Y para afuera. Para ponerse los zapatos de seguridad. ¿Cómo voy a estar con zapatillas? No. Entonces eso. Que si va de antes. Es mejor. Vale. Entramos... Eh... Eh... Ustedes ven. Un... En la asociación de industria electrónica. Nosotros nos planteamos lo siguiente. Que... La industria electrónica. ¿No? La industria electrónica. La industria electrónica. Lo que menos tiene. Es electrónica. El entorno de la industria. Es no electrónico. Es poquito la electrónica que hay. ¿Y cómo le dice esto al niño? A... A la niña. Que está estudiando. Que está estudiando electrónica. Para después trabajar en un... En algo que no es electrónico. ¿Cierto? Y así. No es. La mayoría es. Mecánica. La mayoría es. La mayoría es. La mayoría es. La mayoría es. Son otros elementos. Por ejemplo. Eh... Este tipo de equipamiento. Trae los circuitos del... Trae un circuito de control allí. Que hoy día. Ya desarrollamos un circuito. Acá en Chile. Que es bueno. Es muy fácil. Pero... Hay que hacerlo. Con un ARB. Que con el celular. Que controla todo el sistema. El lumínico. Tipo domónica. Pero con. Con unas. Inus. Firewall. Industriales. Ya. Para poder operar en las plantas. Que si no. Me costó un poquito ahí. El tema de la. De seguridad informática. Y. Y este es el equipo que se fabrica en Chile. Por ejemplo. Entonces. Integramos. Porque hoy día. Existen fábricas. Hay. Las fábricas son integraciones. Por ejemplo. Dicen. La camioneta. Hilux. La fabrican en Argentina. Nada. En Argentina. Lo que hacen. El armado. Corf. Fabrica. El uso de emergencia. En Chile. Lo que hace Corf. Es armar. O sea. También. Ir. Ir. Preparando. La gente. Con la realidad. Que se va a encontrar. Entonces. Hay. Mucho de. Hay. Hay. Mucho de. Hay. Con colegios. Que tienen. Mejor robotización. Que las fábricas. Mejor robotización. Mejor robotización. Ahora. ¿Qué va a pasar? Que vamos camino allá. Ya, por ejemplo. La nueva planta. Corsio. Ya viene robot. Viene robot. Vamos para allá. Lo bueno sí. que acá, en Chile, por lo menos lo que yo he visto en Duoco y en Acá hay buen equipamiento y tratan de conseguir más equipamiento vean qué robot está usando la industria pídalo información a nosotros qué protocolo, qué robot por dónde va la cosa y nosotros le damos esa información entonces ustedes cuando vayan a conformar un laboratorio o ir a Lucas por un laboratorio o avanzar en eso avance por el lado de la industria no por el lado del que le vende un producto del tipo académico de entrenamiento académico vayan por el lado industrial vean qué está usando la industria es la recomendación ya es la recomendación así que el producto sí se exporta entonces lo otro que hacemos nosotros incorporamos en el desafío del producto al técnico cada producto lleva el nombre del técnico los UPS llevan el nombre del técnico y ese es tuyo hoy día la robotización en la integración de UPS no llega yo estuve ahora en una fábrica en Europa y en la fábrica de Italia en una fábrica de UPS no hay línea hay un técnico con un gabinete armando pieza por pieza hablo de UPS de sobre 100 KVA pieza por pieza porque hay todavía mucha industria electrónica en el mundo gracias a Dios gracias que todavía se tiene que construir a mano no se puede robotizar porque son costumizados la minera de Senegal la vivió así Chile lo pidió acá Canadá lo pidió acá y este italiano lo fabrica customizado entonces frente a cada unidad hay un técnico no un ingeniero un técnico y cuánto gana igual que el ingeniero que está haciendo el plan entonces lo que tenemos que empezar a mover acá es eso y el tipo técnico tiene un buen sueldo tiene un buen autoescribimiento igual que el ingeniero miren y el tipo fabrica él el UPS este es un dato creador porque de repente uno cree que todo es robot no, no, no no todo es robot poquitas cosas son robots poquitas cosas lo masivo lo demás ni siquiera hasta mil unidades podéis semi robotizar cemicos pero ya cuando tienes que hacer cien UPS en un mes un robot cero a lo mas un carrito que se mueva que se mueva el carrito que el inter o y no será entonces hay hay industrias y Chile tiene esa particularidad que uno puede sacar provecho ¿por qué? porque tiene la misma condición que una americana en términos de competitivo entonces puede armar una UPS por eso entonces ya en términos para los ¿saben? ¿alguien sabe lo que es eso? bueno ese ese es un ese es un el inicio es la foto es la foto podría ser la foto de un proyecto de iluminación para el sistema de la luz ¿ya? este es el sistema de la luz entonces este es para un este sistema es un sistema de la luz y aquí por ejemplo un técnico perfectamente puede manejar el sistema de la luz perfectamente pero en Chile se lo damos al ingeniero el ingeniero se ingenie para hacer un sistema de la luz con aplicaciones distintas que se vuelven por otro lado pero la aplicación del de la luz no tiene por ejemplo hay campo ahí hoy día cambió la hoy día si están los equipos de iluminación están se salen una norma en SEC SEC que tiene que estar certificado para poder entregar la cantidad de luz necesaria el flux necesaria para cumplir la norma y ahí están que empiezan a ser entonces se genera un mercadito de profesionales técnicos para 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 el diálogo o similares este diálogo que eso eso es el programa lo que tiene el programa ya después se transforma en un render acá por ejemplo donde este es un sistema de alumbrado emergencia de una oficina de la torre de Italia y ahí está ya el cliente el prevencionista a riesgo o quien sea puede ver bueno cómo va a quedar las salidas que están todas iluminadas ya más cercanas a lo que es la realidad sin tener que estar en el sitio ¿ya? ahí hay actividades para en esta parte de mezcla o sea puede trabajar porque este es tomar datos meterlo trabajar con autocad y trabajar con el diálogo que es un sencillo sistema para programar iluminación de cualquier tipo ahí hay oportunidades pero ¿dónde está el trabajo? el trabajo para los técnicos hoy día y es lo que les comenté al principio está en este tipo de instalaciones está una instalación en una minera esto es una esta es una es una sala eléctrica ¿conoces la sala eléctrica? ¿cierto? la sala eléctrica tienen a los alumnos les muestran cómo se conforma una sala eléctrica en una minera por ejemplo de repente por ejemplo nosotros en la asociación les podemos mandar un plano en alguna sala eléctrica a ustedes para que ustedes les muestren por ejemplo fotos de salas eléctricas por ejemplo aquí fíjense ¿qué es lo más importante aquí en esta foto? dato el 60% del costo de HH para poder efectuar esta labor de mantenimiento es una labor de mantenimiento de mantenimiento más del 60% del costo de HH de esa operación ¿en qué se lo llevan? eso seguridad seguridad ahí hay un viejito no sé si es ese ese puede ser que es el el presidente que está presente en todos esos lados y por eso les vuelvo a insistir para que ustedes no se les esto a la primera falla de seguridad es técnico no entra más a la sala eléctrica ya y acá hay protocolos de mantenimiento y en electrónica ahí los técnicos tienen que hacer una labor de seguir protocolos seguir informes llenar medir y ahí hay aplicaciones configurar hacer pruebas simulaciones y eso los técnicos están bien preparados yo lo veo que están muy bien preparados y ese no sé la labor del técnico en definitiva van a estar una hora dos horas haciendo electrónica configurando revisando y va a pasar tres meses más tiempo en toda la parte logística en toda la parte de seguridad en toda la parte de partida de salida de salida de salida de salida de salida de salida bueno esta es la planta nueva de la empresa ahí sí que yo los voy a invitar los voy a invitar y me comprometo cuando tengamos porque esto ya el año que viene se inaugura está allá en el edificio hay algunas dependencias funcionando pero va a haber una empresa semi-comotizada y ahí podemos llevar a los jóvenes para que la vean para que vean como funciona y sacarle dudas es una es una planta que la vamos a hacer en Chile o sea ya la estamos haciendo en Chile y podríamos haber comprado dos componentes en la China entonces un poco como acá en esta afiliación en estos colegios hay un valor atrás ¿cierto? hay un valor ¿cierto? que nos gana para los cristianos como soporte bueno nosotros nosotros en la empresa tenemos un valor generar trabajo para los chilenos o los residentes de Chile para esta comunidad y trabajo en calidad por eso me interesó venir a hablar con ustedes porque atrás de ustedes hay valores que son el fundamento y nosotros en nuestra compañía tenemos valores visión visión que va por ese lado generar valor alinado en Chile y luego porque es mucho más fácil comprar un empresa en China ustedes saben a veces no funciona pero pero ir a ajustar porque el esfuerzo del motor en la fábrica en Chile les digo que es bastante alto y podría mover el hecho de España en Chile lo estamos haciendo acá y acá ahí hay una oportunidad se las dejo abierto el tema mi correo se los voy a dejar en el lugar de Cordero está acá ¿dónde está ubicada la venta? está en el Banque Empresarial a Concagua donde está Google aquí no es muy lejos está en Panamericana Norte con Vespucio Panamericana Norte con Vespucio ahí está ahí hay un parque cuando ustedes vienen por Panamericana hacia el norte pasa Vespucio inmediatamente hay un club de golf ahí hay un parque tecnológico está Google está Sontek está Sonda ahí hay un parque tecnológico ahí está ubicada la planta es un parque tecnológico se llama como que si con Vales Chilenos porque están los data centers más importantes no creo que Google nos deje entrar no sé algún día pero Google es una impresionante impresionante planta es la planta que iban a instalar una planta la segunda planta que iban a instalar en Brasil se vino a Chile directamente y tenían que existen argentinos chiles y se vinieron a Chile una planta gigante que alimenta que alimenta a toda América ese data center entonces estamos al frente de eso ojalá que sorprenda ese parque porque eso sería actividades de alta tecnología para poder y que estén en el house o sea que estén acá así que encantado a todos ustedes y a sus obviamente a sus alumnos que puedan ir en un momento a la fábrica y a otras y si tienen interés entre en la página web de AIE y si hay empresas que les interesa les gestionamos también visitas ya les gestionamos visitas porque esto lo que vale es ahí tocar o sea estar ahí como es como es entrar a la fábrica como se sale esto esto las fábricas chilenas son chiquititas no son tan grandes pero si que se aprenden porque el chileno es bien creativo hay muchas soluciones es muy interesante a veces sorprende mucha gente que viene de otro lado a ver como aquí en Chile se resuelven cosas que allá se requieren grandes grandes fábricas o grandes instalaciones acá se hacen con muchos criterios y se hacen bien ojo porque no están hablando de cosas tranquila se hacen bien hay que tener mucha confianza y mucho orgullo de lo que se ha hecho acá en Chile hasta el momento se ha especializado no fabricamos autos pero si tenemos bastante tecnología para vender a varias industrias en las que Chile se destaca en la exposición así que no hay que tampoco ser pesimista hay que ser muy optimista y entregarle a futuras técnicas y técnicos estos conceptos que son como básicos que yo repito mucho pero que tienen que ver con el éxito futuro que van a tener ellos porque el éxito de ellos es el éxito tuyo sin lugar a dudas ese es el éxito tuyo tu éxito es el éxito de ellos así que ahí dejamos abierto el espacio a consultas si tienen consultas si tienen cómo estamos en tiempo ¿estamos bien? dale entonces tenemos un espacio para que podamos hacer algunas algunas que tienen algunas dudas algunas preguntas quieren intercambiar ideas ¿está? desde el momento buenos días muchas gracias me parece súper interesante lo que usted nos comenta del tema primero que nada de seguridad es algo que los colegios técnicos profesionales consideramos que es más que relevante es súper importante ¿ya? súper importante formar cultura de seguridad más que una de instrucciones oye tú utiliza elementos de protección personal porque a veces confundimos que la seguridad parte por el uso de los EPP cuando va mucho más allá que tiene que ver justamente con actitudes con disposición y también rescatar lo que usted acaba de comentar acá en Chile a veces no valoramos lo que es la educación técnico profesional usted lo dijo acá en Chile somos súper creativos y acá todos los colegios técnicos nosotros los vemos a diario con nuestros estudiantes cuando ellos generan procesos industriales en maquetas con recursos súper básicos limitados pero que son emulaciones de grandes producciones no sé de una cita transportadora de un sistema automatizado por lo tanto yo creo que hay una materia prima súper importante y que había un pie cojo que tiene que ver con esto como nosotros vinculamos con la industria y esta invitación que nos hace usted por ejemplo a que nuestro estudiante pueda participar o visitar algunas empresas y ver en realidad esto que tal vez nosotros le mostramos a través de fotografías a través de videos a través de nuestra experiencia en el ámbito productivo pero más que eso es súper importante la vinculación que puede existir entre el mundo empresarial y la educación para así como dice usted articular y realmente oye ¿sabes qué? y concuerdo con usted los programas de estudio son totalmente por las nubes entonces como nosotros aterrizamos eso a la realidad que necesita realmente el mundo empresarial eso me parece súper relevante lo que usted nos acaba de agotar esa es la idea no sé si funciona Maris si tengo alguna consulta ¿cuántas mujeres técnicos tienen por ejemplo en corte? buena pregunta nos ha costado juntar mujeres pero por ejemplo en el área tenemos dos áreas en el área en el área de iluminación de armado de iluminación en el área de armado de iluminación en este momento tenemos 50 y 50 ahí en esa área son como 12 personas ¿cierto? Carlos Carlos nuestro un conjunto colaborador que me dice gracias Carlos por estar acá si no nos hubieran podido pasar Carlos de Marte y de Carlos Castro mira además estudiante de el ingeniero eléctrico está estudiando no sé qué poco está estudiando mira ahí hay 50 y 50 nosotros a ver como están las cosas en las casas de estudios que hay muy pocas mujeres por ejemplo en las universidades creo que el otro día me dijeron que había menos del 15% eran mujeres en las ramas en cargas técnicas de ingenierías entonces es una tarea titánica poder tener mujeres una discriminación positiva que nos queda otra las mujeres que llegan entran porque hay demanda por prácticas ¿cierto? hay más en empresas que hacen cosas ¿cierto? porque una cosa debe ser una práctica en una oficina donde los cables lo estén barriendo no ha pasado barriendo un técnico barriendo o qué sé yo o haciendo paquetes de cable metiendo cable en una bolsa si yo no sé eso no ayuda entonces hacemos pasar las mujeres y ahí hemos logrado tener 50 y 50 como 6 mujeres están trabajando por ejemplo en la producción tenemos un jefe de producción y una supervisora el jefe está la supervisora la supervisora es mujer acabamos de contratar y un poco por este camino acabamos de contratar una gerente de producción y sártica ¿entró ahora? ¿cuándo entró? ¿Carlos? ¿cuándo entró la Nathalie? y es un cargo gerencial o sea es gerente de producción o sea está el gerente general y después viene la gerencial porque también es importante entender cómo es una organización es muy importante en esta empresa la gerencia de producción y sártica en el caso nuestro a veces están divididas SATE servicio de asistencia técnica el servicio técnico post-venta nosotros los tenemos juntos y les voy a explicar por qué también los tenemos juntos los tenemos juntos porque cuando producimos un UPS queremos tener mucha interacción con el servicio post-venta de hecho mezclamos los técnicos y técnicas de producción con servicio técnico para que cuando vayan a instalar el equipo sepan lo que están instalando ¿cierto? y cuando fabriquemos un equipo le digan al jefe jefe ¿sabes? en la minera usted no puede poner esos peroles en el equipo porque se rompe ¿eh? es la experiencia del servicio entonces mezclamos y tu pregunta la gerente hoy día es mujer entonces ya tenemos las gerencias que son gerencia comercial gerencia de producción gerencia de administración y finanzas que es cómo está nuestra empresa hay otras organizaciones ¿cierto? nosotros tratamos simplificar lo máximo tenemos tres entonces una de esas tres cabezas es mujer hoy día ¿usted cree que se ha pensado incorporar mujeres ya en la construcción o en el montaje de la UPS por ejemplo? sí sí de hecho nos conviene te voy a decir más aparte nos conviene porque por ejemplo nosotros tenemos un contrato de mantenimiento con minera escondida tenemos una sucursal en la estufa de gasta en camioneta y todo si yo llego con mujeres a hacer el mantenimiento en la minera escondida me pone un bronce bravo pero después me las quita me las quita porque ellos necesitan como también te quitan los técnicos buenos porque una minera obviamente paga en doble en cualquier empresa de las otras es caro eso o sea yo creo que es importante este tema porque dentro de las cosas que que pueda notar el tema de la productividad que es necesario para nuestro estudiante mentalizarlo ¿cierto? ir resolviendo problemas todo lo que tiene buscar la solución que no todos lleguen a ser ingenieros pero también existe una realidad en los colegios al menos en el que trabajamos nosotros donde las mujeres si hay una tendencia a participar de instancias técnicas como electrónica o incluso construcciones metálicas con mucho entusiasmo lo hacen pero sin embargo llega un momento que se genera una barrera y es la barrera que es la empresa ¿ya? o sea es importante recibir tus palabras también es importante que consideren la nuestra como un desafío también porque el incorporar mujeres jóvenes que vienen saliendo un colegio todavía sigue siendo un prejuicio sin embargo yo como colegio no les puedo negar la posibilidad de querer estudiar algo que por favor no se lo nieguen no ni se lo voy a negar porque me cae el ministerio encima pero es como eso yo creo que es el diálogo que falta como seguir fortaleciendo o sea gran parte de nuestras prácticas nos toca ver que al final van quedando las mujeres las empresas nos van diciendo no varones sí bueno acá en la asociación de la industria eléctrica electrónica que es una asociación que las empresas estamos bien internacionalizadas pueden haber empresas que no tengan suposales afuera como otros pero todos los negocios tienen que ver con el exterior mucho porque importamos componentes ya de partida tenemos que viajar mucho a importar componentes tener contacto en el exterior y creo que ahí hay un ambiente más propicio para tu inquietud en esta asociación hay un poquito más y de partida en el golf y por último abrirle donde también un dato está la asociación de industria de Antofagasta por ejemplo ahí podemos hacer un link nosotros somos estamos asociados ahí hacer un link de pronto una mujer puede ir perfectamente en minería hay oportunidades para la mujer hay un día hay un día hay un día después le puedo dar un contacto con BHP están buscando solo quería comentar algo yo hace cuatro años que ejerzo la docencia en el liceo técnico y antes de eso estuve de hecho trabajamos en una empresa acá de Santiago para BHP en Minera Escondida lo que usted me cuenta lo viví seis años atrás y cuesta mucho para nosotros para nosotros como docentes lo voy a entender esto porque yo por lo menos trabajo con docentes que llevan treinta años siendo la docencia por lo tanto la visión de empresa o la visión de trabajo o de cultura de seguridad como es estar con esa época no está internalizado en el grupo local porque no se entiende porque está exagerando entonces a mí me ha pasado mucho porque de repente las discusiones del sector me dice ya pero no se están exagerados entonces le digo pero si no es tan exagerado es lo que ocurre hoy en día o sea de hecho tuvimos la oportunidad hace un par de años atrás de estar en Festo acá en Santiago y básicamente nos dijimos ojalá los chiquillos sepan la base que ya nos dimos cuenta que es bastante extensa pero que tengan la base porque no sepan nada más pero si este gallo este viejo tiene que ser una persona que tenga una cultura de seguridad de ahí lo tomamos nosotros y lo vamos formando y lo vamos formando por ejemplo como veo que es una compañía importante y veo también que Col al parecer tiene algo similar o sea te tomo si eres un trabajador que tiene no sé la seguridad como pilar fundamental ¿cierto? tiene la habilidad blanda bien arriesgada etcétera y después por lo que veo yo o sea oye mira y esta es nuestra pega o sea ahora profesionalicemos el trabajo que nosotros estamos haciendo para que tengamos ¿cierto? un mejor estándar de calidad y es cierto que de repente como decía Mario el hecho de que los muchachos visiten y lo tengo súper claro que lo hemos hecho funciona de manera pero enorme porque el profe al final no está chavillando no el profe está exagerando ¿cómo no vamos a ocupar el teléfono mientras estamos trabajando? por ejemplo que para nosotros es un gran tema pero no te creen entonces si teníamos la posibilidad de poder acercarnos alguna de las empresas de las asociaciones hablando yo creo que en general sería fantástico tener la posibilidad de ir a los muchachos y que ellos vean que realmente lo que están hablando los profes que en general no somos profes porque la gran mayoría son ingenieros técnicos que ejercen la docencia están diciendo la verdad no, realmente nos tratan como de exagerar está lo cierto hay que un poco la idea nuestra de venir a dar esta charladera justamente oye esto es lo que está pasando esto es lo importante y te doy a decir una cosa el criterio por ejemplo si tú en el tema seguridad el tema seguridad puede ser un pivot puede ser un pivot para cómo trabajar porque te genera protocolos te obliga protocolos la seguridad entonces también te ayuda no solamente para proteger la integridad de las personas y de los bienes sino también te ayuda a generar si tú entrenas eso vas entrenando también competencias de 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 procesos de cómo se hacen las cosas porque si tú tú logras tener un proceso en términos de seguridad un protocolo poder llevarlo adelante exitosamente estás entrenado también para otro tipo de proceso de desarrollo de desarrollo de negocio de desarrollo de productos de otro tipo de proceso mentalmente no sé si no puedo explicar es importante en esa empresa donde yo otra vez acá Santiago teníamos esta distancia entre los técnicos perdón entre la gente de venta entre la gente que instalaba y entre la gente que mantenía no había articulación que es un tema que nosotros normalmente conversamos mucho porque no hay comunicación entonces si los muchachos así como lo están haciendo ustedes tienen la posibilidad de cruzarse y ver empresas oye no coloque eso porque ya no se puede no acá si se puede oye ya el clima es distinto etcétera etcétera creo que eso que están haciendo ustedes también es interesante y en el menor colegio donde trabajo yo tenemos cinco especialidades técnicas y tratamos en algún instante que se empiecen a cruzar porque si bien los electrónicos tienen una base ¿cierto? y después se transforma incluso en algo relacionado con potencia o más con la industria tienen que en algún momento saber no sé estructuras por ejemplo soldares estructuras metálicas entonces ellos piensan que no yo soy yo soy electrónico no me meto por ahí y lamentablemente la industria se busca como este técnico que sepa al menos que tenga quizás no va a ser especialista en material pero si por lo menos va a saber reparar algo o montar algo no quedarse encasillado realmente en su casa insisto y Tomás me parece lo que estás comentando que la industria electrónica lo que menos tiene es electrónica y es y es y es honesto mostrarle a los futuros técnicos y técnicas es honesto mostrarle esa realidad porque también le sirve si van a una empresa y ven que la electrónica no es todo electrónica sino hay otro aspecto también le sirve para tomar decisiones vocacionales ¿cierto? oye no yo creí que esto era electrónica nuclear y que iba a estar dicho no no es eso entonces el 99% no es eso que pueda haber algo de eso si siempre vas a encontrar y vas a encontrar laboratorio y todo pero pero no es eso entonces también sirve para la parte el lineamiento vocacional de los jóvenes quizás tiene la filosofía no sé no sé ¿qué otra colaboración compartir poder yo también yo creo en el mundo de la docencia también vengo de la industria pero sí hay algo que encontré que hacía falta donde nosotros estamos los jóvenes es la comunicación entre las empresas y los colegios la comunicación de qué necesita qué necesita la empresa para poder seguir nuestros alumnos en el plástico y me ha llamado mucho la atención que hoy en día el electrónico no es el que va integrado ya todo viene comprado todo viene instalado llegar y cambiar prácticamente pero sí me amaneció mucho que vienen con conocimiento de electromecánico hoy en día el electromecánico es el que se está peleando en toda la industria tanto en la industria más naturalera como en la de producción a nivel industrial y eso es lo que uno encuentra uno que viene de la industria que falta en el mundo de la educación ese lazo entre las empresas bueno donde hay más donde hay más lazo empresarial universitario son de los países más exitosos de los términos tecnológicos que se vuelven a la industria Alemania lo que usted dice sobre la mujer si nosotros impulsamos a las chicas de la ciudad la especialidad el tope es la empresa porque no tengo el área de camarines por ejemplo las chicas no puedo mantener todos los técnicos entonces ya queda estudiado claro por ejemplo para mí es muy valioso escuchar que hay una barrera en las empresas para tomar mujeres o sea con eso ya valió la pena estar acá con ustedes porque esto cuál es mi labor en este mi imponio en estas cosas de colaboración social de colaboración de nuestra gente de nosotros llevar esta inquietud ir al directorio de la IE y decirle señores a IE oye ¿qué hacemos acá? porque nosotros queremos por un lado proclamamos y algunas empresas proclaman las necesidades de mujeres pero resulta que la realidad que yo me encontré acá en un seminario en una charla con los que están en la cancha que las empresas no estamos dando las facilidades con eso yo me voy agradecido de haber venido acá ya se pago esto ¿por qué? porque tú plantaste lo que tú plantaste o sea y a los demás le pasas ¿sí? por favor yo tengo un intuito sí, sí, sí por favor resulta que los estudiantes cuando llegan a la empresa de cierta manera ellos deben tener iniciativa ¿no es cierto? ser pensantes y resulta que mi interlocación a la fecha o sea hace como 5 años cambió los módulos los módulos que obviamente tenían todas las áreas más o menos en la parte electrónica destinadas digamos a trabajar bien áreas que eran de potencia áreas de digital electrónica analógica digamos tenían hasta hasta matemán que era alto número alto para pensar resulta que ahora los módulos están orientados a que el alumno lentamente solo arme cosas que a veces ni siquiera ni idea de lo que está armando a veces digamos meter las manos en los componentes pensar poco y si quiere pensar más vaya a ser instituto o vaya a ser universitario entonces en mi interlocación bueno esto lo hemos analizado como que ha bajado un poco el nivel de enseñanza de la enseñanza de la enseñanza de la economía entonces eso digamos es mi inquieta porque si un técnico llega a la empresa con ese nivel no creo que le vayan a pagar el mismo que un ingeniero que estudió la universidad y que tiene otro entonces esa es como una un pequeño una cosita que le digo bueno nosotros estamos haciendo un trabajo con el ministerio de educación también esto respecta a las mañas y todo antes de la asociación nos indicaron a hacer vamos a tomar en cuenta eso es apasionante el tema pero acá hay temas de fondo temas de fondo del concepto de trabajo del concepto legal hay desarrollo país hay muchas cosas lo que nos da esta charla y rescatar por ejemplo que hoy día la maña corporal hace que que la asociación lo sumen hace que piensen menos ¿cierto? es un poco que tengan menos que ejecuten más que ejecuten más y piensen menos en la práctica el técnico en primera instancia debería ejecutar más que pensar más en el concepto en el concepto perdón voy a rectificar en el concepto uno diría que el técnico está para ejecutar más que pensar más pero pero en la práctica y esto te voy a dar la información que yo tengo que yo no he visto en terreno yo estaba en terreno en el estado haciendo mantenimiento me he metido las manos un día me he quedado ciego por meter más las manos y sin perfección en un tablero cuando tenía 20 años así que en la práctica yo te diría que esto tiene razón se necesita que es mejor que tenga mejor base para tomar decisiones porque el hacer te lo va enseñando empresa alguien dijo por ahí que 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 llegara a la empresa y la empresa te dice no hay que hacer y va a ser así tú no vas a llegar yo 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 que yo con este con este amarillo acá y otro acá es mejor que entienda cómo funciona de tal manera cuando pueda pagar otro tenga no se equivoque y no hago cortocircuito por no saber bases es una lucha es una lucha y la otra lucha es ver cómo y lo dije todo este rato aquí cómo podemos en conjunto colegios industria darle más fuerza al técnico se necesita que el técnico sea el más empoderado dentro de la organización empresarial se necesita y lo otro bueno las barreras desprendentadas a las mujeres una de las grandes miedo de hoy en día que se está hablando de una reducción de horas nuevamente a lo que son las cinturas de técnico evolucional si usted tiene la posibilidad de incluirse en estas reuniones que hacen materialmente con las empresas para ver el tema de la carga que hay una de las cosas que se podría cambiar es no la reducción porque de verdad que uno dice cómo hago todo tan compacto para enseñarse a la lucha en tan poco tiempo se habla de seguridad se habla de de contagios se habla de mantenimiento se habla de la carrera de técnico que se imparten en estos colegios de ustedes son cuatro años dos años y no hay un bueno lo que he visto afuera es que está siempre un año más un año más del término respecto a lo mismo que decía el colegio de ahí lo que hacemos nosotros en realidad es prepararlos para que ellos entran a un instituto si lo que hacemos nosotros es un aprecio solamente para complementar un poco el negocio entre comillas de las instituciones superiores cuando nosotros llegamos hasta el quinto medio hacíamos una preparación el técnico salía casi de técnico superior y no había una institución sobre nosotros al no ser que fuese la universidad o cosas bien o cosas bien como destacar pero nosotros preparamos para que los alumnos sigan estudiando hoy día nuestros alumnos prácticamente no se quedan en la industria ellos hacen la práctica y tienen que seguir estudiando por lo mismo que comentaba usted que a los técnicos a nivel medio la remuneración que reciben es bastante baja en comparación a si ellos siguen estudiando si es un tema de la remuneración impacta en las decisiones la remuneración impacta en las decisiones es algo que que es difícil de tengo que reconocer que es difícil entrar a modificar ese tipo de cosas que ya vienen trabajadas ya pero si por lo menos poner la boda de esta si se puede hacer en esas condiciones que nos invitan ahora hablando el pan, pan y el vino, vino de repente te invitan a hacer algo que está cocinado o sea a trabajar sobre algo que está cocinado para poder darle un entorno bonito a vino a la industria acá y allá por ejemplo yo creo que es mucho más valioso esta reunión donde van a ser cosas concretas nosotros nos vamos a llevar acá barrera de entrada a las mujeres de industria eso va a ser un tema que va a estar planteado y va a estar planteado y eso me comprometo a estar planteado en el directorio de la IE y eso va a ir a la empresa y tiene que ser lo que pasa lo que pasa es que también pero va a cambiar la mentalidad yo espero y soy positivo que los empresarios van a cambiar la mentalidad porque el empresario ve lo que pasa es que el tema mujer salacuna que viene ahora una ley que se yo salacuna el tema de la mujer que tiene su familia el tema de la preparación de la mujer el empresariado chileno tradicional lo ve separado del total y lo que tenemos que hacer es incorporarlo al costo total o sea que es un todo cuando nosotros veamos como un todo no vas a pensar que la mujer te está trayendo un mayor gasto porque tienes que poner otro vestidor o lo que sea pero es un poco de cultura que está empezando a moverse porque las empresas líderes lo están exigiendo en términos del área privada donde se va y permeando ojalá que lo dejen y ojalá que lo se demore siglos y eso hay alguna empresa que ya lo estamos haciendo nosotros contratamos una mujer hace poco nosotros 20 mujeres en la empresa en la empresa en la empresa en la empresa la empresa la empresa la empresa la empresa la empresa en la empresa en Santiago la que está en Santiago tiene 55 personas y tenemos 20 mujeres y la 20 mujeres fue la de gerente ¿y sabes lo que nos implica nosotros la 20 mujeres la número 20 que te implica ¿qué implica? contratar a esa mujer a nosotros nos cuesta hoy día por la jugada que hay legalmente nos cuesta un millón y medio más entonces cuando nosotros nos dijeron cuando nosotros vino la contadora de recursos humanos nos dijo ¡cuidado, cuidado! que vamos a tener una mujer de 20 y eso vamos a tener que pagar 2 millones más no sé cuánto salacuna hay que ser honesto hay que ser honesto el empresario el chino dice no vamos a marcar un hombre por ejemplo y nos salvamos porque esa señora que va a ganar X va a ser X más lo calcular así o lo calculamos así X más es adicional entonces se saldrá la mujer entonces nosotros dijimos leamos la visión y visión de la empresa o sea creamos un encuentro y se contrató pero no es que no cueste más ella eso es el costo de la empresa es como las pensiones solidarias las tenemos que pagar entre todos si hay gente pobre que no tiene que comer como una guaya de leche y comer hay que hacerlo y todos ponen un poquito así que la barrera para mi la barrera de la mujer es de un tema sensible y que hay que atacarlo y probablemente le pidamos que nos manden alguna carta probablemente les pida que nos apoyen en eso para dar fuerza o sea existe una barrera de entrada a la industria y eso hay que atacar hay que resolver es un buen desafío para esta como uno de los temas para salir de acá ¿verdad? otra barrera es que hablando de lo mismo ojalá que el empresariado piense en que nivele un poquito los sueldos también entre técnico e ingeniero porque siempre están contratando técnico o sea ingeniero y como técnico para mucho más ingeniero y nunca se va a romper la barrera de que le demos más importancia a los técnicos en ese sentido comparto pleno de hecho deberíamos tener sueldos equivalentes como sea en otros lados hay nosotros tenemos técnicos que ganan más que de ingenieros y hay muchas empresas que hay técnicos que con experiencia van teniendo pero se lo logran después de muchos años o sea eso es lo que empezamos a valorar el trabajo más que el cargo el mercado pero lo que quieran productividad ¿tú? Sí nosotros bueno en el colegio yo soy de Puerto Mar en el salesiano colegio grande es el mismo ya 2.800 2.800 la básica básica y me yo hago clases en eléctrico electrónico y en electrónica tenemos el problema de que no sé la gran parte de las mujeres no se van a dar ya técnico así que no hay carrera por ejemplo yo hace poco una profesora que estudió en el colegio en electrónica que fue a España y hizo una especialización y volvió y justo lo tocó el jefe en una charla y dijo oye necesitamos que tú audio y lo primero le pregunto ella ¿cuántas mujeres van a estudiar pero por lo menos hay como 20 que se direccionan el problema de las personas y yo creo que en la parte del problema ocurre que nos falta que nos den charla que vayan quizás que están en la empresa y hablen con ellas porque ellos todos los empleos que quieren ser de la área de salud el papá le dijo que no quise al médico quizás de Puerto Rico hay una cultura más tradicional más conservadora más machista que no hay que decirle que no hay que decirle que no hay que decirle que en la industria real la electrónica y la electricidad se confunden en la electrónica se notaba ese tema pues que igual como es un colegio grande que entra en cantidad de mujeres muchas que se van a ser científicos humanistas y como no vieron y como no vieron el científico humanista que es la secta que son científicos de serial más la secta que es el científico humanista la que le quedaba electrónico que es lo más cercano igual el científico más matemático entonces yo creo que por ahí va a tocar este tema o sea ya, yo creo no, no así realmente no te podrías poner a correr mucho en eso como conversarla o como llevar desde abajo de la bueno, a partir del séptimo básico para arriba y buscando yo creo que ya en la empresa yo creo que va a llegar podría ser podría ser perdón, me voy a dar la sugerencia al colega sí que para esos casos no hay una receta pero por favor podría colaborar en la orientación vocacional y eso uno empezará desde que comienza si tienen básica desde básica si parten en el primero medio en el primero medio una orientación vocacional bien dirigida para que justamente tengan una buena elección y sepan claro las opciones que tienen como la extendería hay un GPS que Fundación Chile ¿qué es lo que tiene? ¿qué es lo que tiene? ¿qué es lo que tiene? a modo de decir primero que tengo que en el nuevo taller de electrónica al primer y segundo para empezar a buscarle una especialidad y lo primero que hago es mostrarle un video de por qué ser electrónico y es de una ayuda de la mujer interesantísimo y enganchan mucho mandalos sí mandalos mandalos mi correo si ustedes toman nota a cualquiera cualquiera que tú eduardo.cordero arroba por punto c eduardo.cordero 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 arroba 4.c en el asunto por favor pocas hagan referencia a escucharla por favor entonces hagan referencia por favor bueno bueno voy a hacer un repaso así muy grueso de temas de la industria y relacionados con con y sería súper interesante que ustedes pudieran visitar con sus clientes o alumnos de empresas eso es bueno y bueno algún más tiene alguna consulta alguna inquietud ya está dado el correo le agradezco mucho la invitación al colegio a la fundación que tenga mucho éxito el compromiso está en tomar estos dos temas uno va fuerte el otro ya depende de otras instancias así que muy buenos días que estén súper bien muchas gracias muchas gracias gracias